Bueno, yo creo que volver a San Pedro Sula es algo muy lindo, la verdad, porque aquí antes empecé mi primer partido de eliminatoria. Nunca esperé jugar ese día. Me sorprendió cuando el profe me dio la oportunidad de marcar un gol aquí en un estadio complicado contra Honduras, su afición, un buen equipo. Y la verdad, volver de nuevo, yo creo que eso me llena más de motivación. Y yo recuerdo cuando todos se dieron la vuelta y me dieron la pelota a mí. Eso me llenó mucho de confianza. Y la verdad, marcar la Honduras ese día creo que fue mi mayor motivación porque nunca lo pensé así. Y ese día me tiré al suelo de felicidad con mis compañeros. No me lo esperé así, la verdad. No sabía que Dios primero, bueno, si me toca jugar el viernes, cumpliría 50 partidos. Yo creo que eso va a ser una motivación más. Muy contento de esperar que llegue ese día y cumplir esos 50 partidos. Yo creo que va a ser una felicidad. Y bueno, hay que seguir por más. Yo creo que va a ser un gran partido, la verdad, porque al igual que ellos y nosotros necesitamos los puntos igual. Yo creo que ellos van a salir a ganar. Yo creo que con el nuevo técnico que ellos tienen y nosotros lo conocemos porque ya lo tuvimos, yo creo que le va a meter una idea. Yo creo que ellos igual no están analizando a nosotros. Igual nosotros lo vamos a analizar a ellos. Yo creo que va a ser un gran partido. Yo creo que sí. Nosotros, a pesar que estamos un poco bien en la tabla, yo creo que no debemos estar confiados, no debemos estar relajados porque, como les digo, ellos van a venir muy motivados porque sabemos que están allá abajo. Y yo creo que ningún equipo sea por vencido. Y Honduras, que tiene buenos jugadores, yo creo que ellos van a venir con todo, a pesar que están abajo. Y ellos yo creo que van a venir con todo contra nosotros. Y nosotros también vamos a estar concentrados, tranquilos. Tenemos que estar positivos porque debemos sacar estos tres puntos fuera y nada, a ir por ellos. Sí, yo creo que eso lo venimos haciendo desde el primer día que jugamos contra Costa Rica, de tener la pelota, de moverlo de un lado al otro. Yo creo que eso cansa mucho al rival y yo creo que eso no lo debemos perder. En algunos partidos sí lo perdimos. Y bueno, yo creo que cuando jugamos en casa, lo volvimos a retomar ese juego que nosotros no tienen esa idea, que no tienen los profes. Y nada, yo creo que debemos seguir con eso porque eso es lo que nos ha llevado hoy en día en estamos. Sí, a la afición que nos sigue apoyando, que nosotros siempre vamos a dar lo mejor de nosotros porque ellos son los que nos alientan cuando jugamos fuera, cuando nos vamos en casa. Y yo creo que nos apoyen el día viernes donde estén y a lo que, bueno, le toca viajar y apoyarnos de casa. Y nada, pensar el partido del viernes y ya después pensamos en El Salvador, que yo sé que en casa nos van a apoyar como siempre. ¡Gracias!